Bueno, pues con este contexto político, con el informe del presidente López Obrador el próximo domingo, con las protestas de los opositores, creo que es el momento de darle la bienvenida a Gibran Ramírez, académico y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Buenas noches, bienvenido a la octava luna, Gibran. ¿Qué onda, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a tu público. Gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A un año de distancia, ¿qué pensabas que iba a pasar hace un año? ¿Pensabas que vivirías lo que ahora has ido conociendo? ¿Pensabas que más? ¿Pensabas que menos? Yo creo que esperaba que la cosa estuviera más difícil. ¿Más difícil? Sí. Se han ido haciendo, por ejemplo, en el combate a la corrupción, cosas muy poco a poco que nos hacen pensar que no vamos tan rápido, ¿no? Porque no son golpes espectaculares de los que se habla mucho tiempo. Pero ahí va que Lozoya, que Rosario Robles, Collado. Me parece, yo creo que, el asunto más importante en el combate a la corrupción, ¿no? Realmente un nodo muy importante que unía a Salinas, a Peña Nieto, etcétera, etcétera. Pero se ven poco. O sea, se está haciendo con cuidadito y la reacción de la mafia no ha sido tan espectacular como yo habría esperado. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención es que la conversación pública no está entendiendo nada. O sea, seguimos con Vargas Llosa y la dictadura perfecta. Fue una cosa sexy para medios, ¿no? La dictadura perfecta. Y aunque la izquierda lo tomó, yo creo que siempre fue un diagnóstico inexacto. En ese mismo coloquio, Paz lo corrige. Un sistema hegemónico de dominación no es lo mismo. O sea, no puedes comparar a las dictaduras del cono sur con lo que hacía el PRI, salvo en un periodo, quizá en la guerra sucia, ¿no? Pero bueno, vuelven con esos mismos diagnósticos, con concepciones teóricas erradas, muy del pasado, como el populismo como ideología. Bueno, eso se dejó en los 70. El populismo no es una ideología. Depende su configuración ideológica de la configuración ideológica de las élites contra las que se alza. Por eso en Europa es de urtaderecha, porque es antiprogre. Y por eso en América Latina ha sido más de izquierda. Lo más parecido que hemos tenido a la socialdemocracia han sido los populismos incluyentes de América Latina. ¿A qué atribuyes que esa resistencia o esa dificultad que tú suponías que podría haberse dado en este año no se haya manifestado? Esperabas algo más difícil y no lo ha sido. ¿Por qué? Hay una desarticulación política tremenda de la derecha. No comprendió la derrota. Y yo creo que en esta incomprensión está la falta de potencia para su rearticulación. Si no entienden, ¿qué les pasó? Que su diagnóstico falló. Que su proyecto ideológico se llevó a cabo por completo. Triunfaron. Con las reformas estructurales acabaron de triunfar. Y se quedaron sin futuro. Y nada más piensan, no, es que ahí nos ganó un populista. Íbamos bien. O sea, no reconocen todo lo que falló. Piensan que el neoliberalismo no estaba mal. Piensan que estuvo mal como se hizo el neoliberalismo en México. Entonces, hasta no rectificar eso, que es un problema de la derecha mundial después de la crisis de 2008, el fracaso del neoliberalismo, hasta no discutir el nuevo horizonte ideológico, yo creo que no tendrán manera de articular el descontento que sí puede haber contra López Obrador. Son descontentos muy distintos que no pueden tener una misma orientación ideológica. Es válido pensar en una hipótesis de trabajo de que esa dificultad menor y la transición electoral a terciopelada que hubo pudiera corresponder a un pacto con el pasado reciente, con el peñismo y con los mismos factores de poder que han estado aletargados, sobre todo el poder económico, porque finalmente no hay una afectación profunda de sus intereses, o crees que sí la hay? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Siempre ha habido dos, digamos, dos líneas de interés en la burguesía mexicana, una ligada al sector externo y otra al mercado interno. Y López Obrador ha navegado con las dos, creo que más con las ligadas al sector interno, pero para la ligada al sector externo también habrá cosas, como el transísmico que va a cambiar el lugar de México en el mundo si sale bien. Entonces sí, claramente hay una alianza por el desarrollo nacional. Yo lo he sostenido más de una ocasión y me han dicho lombardista por ahí, pero lo que se está intentando es efectivamente eso y sí llama la atención, comparando con 2006, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial parece un muy sólido apoyo del gobierno. interno, creo que hay un empresariado que sí puede superar el neoliberalismo. Si la política neoliberal puede representarse en el dicho de Serrapuche de que la mejor política industrial era no tener política industrial, ahora hay una parte de la burguesía mexicana que dice, no, nos falta esa dirección, estrategia en la construcción de infraestructura, etcétera, etcétera. Por ese lado. Y por el otro lado, no creo que haya un pacto con el peñismo, con el PRI. Bueno, el PRI está por desaparecer, ¿no? O sea, ya desapareció el PRI que conocíamos. Lo que hay es otra cosa, no tiene ideología, no tiene un sujeto político al que hable. ¿Pero la práctica y el estilo PRIista no se han trasladado un poco a Morena? Yo creo que algunas cosas sí. Hay una crisis general de los partidos. Morena es parte de esa crisis. Morena probablemente no es el partido de la Cuarta Transformación, lo ha dicho López Obrador. Y mal hacen el no hacerse cargo de eso. Porque son los primeros en no tomar en serio al presidente de la República cuando dice que hay que hacer las cosas diferentes. Pero, en fin, creo que lo que facilitó la transición fue que López Obrador no repitió la conducta de 2006. Es decir, pelearse con la institución presidencial. Porque sí era Fox, pero era el presidente de la República. Entonces, como que ahora hubo más tiempo. Pero era imposible conciliar con la figura de Fox. Y con la de Peña fue tan fácil que el propio López Obrador, a las 48 horas de su triunfo electoral, ya tenía las puertas abiertas para ejercer una virtual presidencia. Sí, fueron dos cosas. Creo que, por una parte, el respeto a la institución presidencial, que es un respeto que creo que comparte la mayoría de los mexicanos. Y tanto respeto hay que no se derrocaron presidentes, aunque tenían menor nivel de aprobación que Maduro, ¿no? Como Peña Nieto. Por un lado, ese respeto a la institución presidencial. Y por otro, el error de Anaya. Bueno, los errores de Anaya. Un muy mal político que va y les dice a sus aliados que los va a meter a la cárcel, entonces dicen, gracias, jueguen libre. Y por eso probablemente es la elección que hemos tenido desde que se instauró el pluralismo con menor intervención de la presidencia, ¿no? Bueno, si me permites, vamos a una pausa para fines comerciales y regresamos, porque me quedé con la pregunta, y si quieres la contestas, si tienes esa amabilidad al regreso, de qué sectores empresariales mexicanos podrían estar solidarios con este proceso de transformación. Si tenemos nombres y apellidos o nombres de empresas, sería muy interesante. Y volvemos ya, volvemos luego de esta pausa comercial. ¡Gracias!